Hola gente, otra vez otro video de Gachas. Esta vez venimos con un juego nuevo que se les hace un par de días, que es el Horizon Walker. Yo ya lo jugué, ya lo probé. Debería entrarme creo que con mi cuenta normal, no lo sé. Pero wean, es un juego de mierda, es horrible. Es horrible tanto gráficamente, de jugabilidad, de audio, de música, de efecto, de animaciones. Es que tiene todo mal, wean. Este juego es literalmente el juego hecho para jugarse con una mano. No, porque aparte de tener enormes culos y enormes teta, no tiene nada más. Es que no tiene por dónde, wean. No tiene por dónde. Se nota a qué público va dirigido este juego. Y ojo, que a mí no me molesta el NSFW. O sea, yo soy artista en FSW, wean. Ya que para los que no sepan, significa no sé, for work. El juego en este momento está en lo que vendría siendo el evento de Halloween. El juego, como lo ven, gráficamente es horrendo. Es feísimo. Es feísimo. O sea, después de haber probado el Girls Frontline 2, este juego es una mierda, wean. Es que se ve mejor el Eversoul, se ve mejor el Astra, el Knight of Veda. Se ve mejor el mismo, ¿cómo se llama? El Outer Plane. Es que es horrible, es horrendo. Juego coreano. NSFW está actualmente en Play Store. No en iTunes. O sea, en iTunes. En Apple Store, ya de iOS. Y el próximo año, dijeron que va a salir en Steam. Si ustedes lo buscan en Steam, está, pero está para agregarlo a la wishlist de 2025. El juego es horrendo, ¿ya? Partamos por eso. Segundo, el menú es súper simple. El menú es literalmente el celular del personaje, ¿ya? Tenemos acá otro mini menú donde salen otras cosas, ¿ya? Vendría siendo el chat, vendría siendo el Vanguard Squad, que es donde uno pone su personaje. Ya tenemos las misiones, tenemos esto aquí del Firenet, que vendría siendo como esta especie de red social que tienes para interactuar con tus personajes. Donde les puedes dar like, etcétera. Las fotos de las mismas monas que hay, ¿cachai? Y ahí te dan algunas cosas. Este vendría siendo el lobby. Y este es el personaje que yo tengo puesto. Ya acá nosotros el personaje, podemos poner cualquier personaje. Eso lo vemos acá, lo vemos en Vanguard. Pero, bueno, es horrible. Yo tiré, tiré. Y el sistema de gacha es medio raro. Es medio raro, pero también es horrible. Bueno, es que tiene todo mal este juego. Acá en Firenet nos vamos a encontrar con los banners. Hay banners que obviamente no están desbloqueados. No sé por qué, solamente nos sale la fecha de cuándo se van a desaparecer. Que vendría siendo el 28 de este mes de noviembre. Desaparecen. Tenemos banners de armas, banners de personajes. Este vendría siendo el personaje que está ahora, si no me equivoco, por el Halloween. No sé. O el banner actual, qué sé yo. Ya tenemos este banner, que es dorado. Que este, no sé para qué será. Special Shares Prediction Notices. No sé de qué es este banner, pero bueno. No se puede adquirir. Y tenemos el banner normal. Este banner, o este tipo de gacha es raro. ¿Por qué? Porque nosotros cuando tiramos, tiramos y hacemos una tirada de 5. Una tirada de 5. Todo viene hasta ahí. Pero nosotros podemos seleccionar uno o todos de estos 5. Pero para sacarlos, nosotros lo tenemos que comprar. Si se fijan acá abajo, ¿sale cuánto sale? Esto me sale 70.000. Esto 20.000. Esto 7.000. Esto 20.000. Pero por ejemplo, si acá me sale un personaje que es dorado. Que yo ya saqué uno, que son los X. Acá hay rarezas de tipo B, tipo A, tipo S, tipo SS y tipo X. El X es el dorado. El S vendría siendo como un 3 estrellas. Y el SS es un 4 estrellas. Bueno, de entrada nos regalan un par de tickets. Nosotros tiramos acá. Que son de este banner. Acá nos dan. Nosotros tiramos. Y tenemos dos formas de actualizar esto. Es decir, nosotros podemos seguir tirando. Porque tiramos 5. Si tú no seleccionas nada acá, puedes poner Refresh. Que es como volver a tirar. Y puedes ocupar dos opciones. Uno son estas de tipo de cristal. Bueno, tres opciones en realidad. Son los tipos de cristales. Estos que vendrían siendo las mariposas. No sé, que sería el Extercium. ¿Ya? Y tenemos aparte como el Crédito. Que es como supongo el oro del juego que te dan por misión. Buena. Disfrutando el video. Así te veo. Lo que no te veo es suscribiéndote, güey. Suscríbete, culiado. Suscríbete. Pero ¿qué pasa? Que sale 200.000. Y acá un personaje SS te sale 200.000. Es mucho. Es mucho. Para refrescar. Y eso significa que tú refrescas. Tiras y haces otra tirada de 5. Y te da literalmente 5 más. Que podrían ser una mierda o no ser una mierda. Y tú acá puedes, como te decía. Seleccionar uno. Seleccionar los todos, etc. Pero tienes que tener los créditos. Una mierda. Y aparte, con los tickets. Nosotros podemos refrescar sin ocupar ninguna de estas dos cosas. Ahora refrescamos. Y es otra tirada más. Otra tirada más. Y así. Si no tenemos de los tickets. Podemos sacar esto. Y, güey. Para sacar un personaje ex. Son 600 y tantos créditos. Es muchísimo, güey. Es muy asqueroso. Hasta el sistema de gache es horrible. Por otro lado. Tenemos, como les decía. Este. Que el promocional actual. Como les decía. Es el mismo sistema, etc. Nosotros, obviamente, acá ponemos. Y no vamos a poner. Porque no tenemos ninguna de las dos cosas. Pero, ¿qué pasa? Que al llenarse esta barra amarilla. Recién nos va a tirar un ex. Y al rellenar esta barra morada. Recién nos va a tirar un SS. Es decir. En mi próxima tirada. Recién. 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 En la próxima tirada. Yo voy a tener un SS. Y en. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Tiradas más. Recién. Voy a tener un ex. Recién. Y en el de acá. Que el permanente. En. Un. Dos. Tres. Cuatro. En cuatro tiradas más. Tengo un ex. Yo ya saqué un ex acá. Les voy a mostrar ahora los personajes. Estos son los personajes que tengo. Este fue el ex que yo saqué. Y ojo. Que yo. Pude. Haber no sacado este personaje. Y perdía el ex. O sea. Este era el que me salía. Y yo lo perdía. Si yo no lo sacaba. Lo perdía. Es una mierda. Es que es una basura por todos lados. En esta pantalla aquí tenemos. Lo típico de siempre. Bueno acá obviamente podemos sacar esto. Porque a la mona la podemos mover por todos lados. Etcétera. Obviamente porque el juego trata de ver monas chinas. Pirucha o en. ¿Qué más? Le podemos subir de nivel. Nivel va acoplado al nivel de la cuenta. Es decir. Yo estoy en level 3 en la cuenta. Bueno. Creo que level 4 ahora. Estoy en level 3. Efectivamente. Estoy en level 3. No puedo subirlo más. Entonces. El personaje solo sube a level 3. ¿Ya? ¿Qué más? Podemos ver los detalles de ataque mágico. Ataque cuerpo a cuerpo. Etcétera. Etcétera. Bueno. Los. ¿Cómo se llaman? Los stats del personaje. El tipo de que es. Y. Y más allá. Y no hay. Pobre. Eso. Eso sería. Yo acá tengo. Bueno. Tengo 2 SS. Que vendría siendo este personaje. Este otro personaje. Que esta es una skin que nos dan. Pero como les digo. Bueno. Es que. El juego no tiene nada más. Que no sean estos modelos. Exuberantemente gigantes. Bueno. Donde. Lo que. Importa. No era como se viera el modelo. Porque los modelos son horribles. Sino que lo que importaba acá. Era literalmente. Cuánto le iba a rebotar. Tanto el culo. Como no las tetas. Bueno. Eh. ¿Qué otra cosa más importante podría ser. De la gente que le guste este tipo de juego. Porque. A ver. Como dije. A mí me gusta el NSFW. Lo encontré entretenido. Encontré que hay juegos que son buenos. Etcétera. Etcétera. Pero este juego es que este juego está todo mal weón. Este juego es horrible weón. Eh. La tienda. Obviamente tenemos muchas skins. Etcétera. Etcétera. Y dentro de esa skin. O. VIA. MENTE. Ya saben. Pa' dónde van las skins. Pues weón. Todas las skins. Son. Lo más puerco. Que hay en el universo weón. Son estas skins weón. Es que las mostraría todas. Pero tengo un miedo al van weón. Terrible. Terrible. Es que mira esta weá weón. Es que. Weón. ¿Qué tiene aparte? El rebote de esos enormes pedazos de ubre weón. No tiene nada weón. Nada. 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 ¿Qué es esta weá? ¿Qué es esto? Concha de tu madre. Weón. No tiene nada weón. Nada. Nada. Puta. El juego. Lo que yo dije. Es horrendo weón. Es. Pero. Es vomitivo weón. Es pútrido. Es pútrido. No sé. No sé. No sé cómo decirlo weón. Es pésimo weón. El juego. Es muy malo weón. Es muy. 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 Muy malo. Acá bueno. Vamos a tener otras cosas. Que son. Estas weas. Que. Nos dan mil mierdas. Ya. Que a saber. Que son estas estupideces. Acá bueno. Nos van a arreglar un par de tickets. Como dije. Todo eso. Pero ojo. Que son tickets. Solo. Para ir actualizando la tienda. No para sacar weas. Ya. Para sacar weas. Necesitamos otras cosas. Que era lo que les dije antes. Que son los créditos. Y todas esas mierdas. Al juego. Y la jugabilidad. Pedorrísima weón. Pero es que es lo más irrelevante. Weón. Es como. No sé weón. Como el lore del nique weón. A quién le importa el lore del nique weón. Si todos sabemos a lo que vamos a. A los que juegan nique. Todos saben a lo que van weón. ¿Cachai? Weón. Es pedorrísimo. Yo les voy a mostrar ahora. Para finalizar el video. Cómo es el gameplay. Y el gameplay es pedorrro. Pero una mierda. Lo mal que tiene botón de skip esta weón. Porque si no me muero weón. Me muero. Como digo. La física. Es lo que más importa en este juego al parecer. Porque aparte de otra cosa. Que no sea la. Mira cómo se mueven estas weón. Mira. Mira. Mira weón. Es que no tiene otra cosa weón. No tiene otra cosa. No tiene nada. 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 Aparte de eso weón. Es que es terrible weón. Por último. El Guilds Frontline. Tiene un. Tiene un. Un gameplay basura. Para mí. Para mí el gameplay es malísimo. Porque a mí no me gusta ese estilo de juego. Pero ya. En ese. En el caso del Guilds Frontline. Pasa por un tema de gusto. Porque el que sea por turno. El que sea como un. De estrategia. Etcétera. A mí no me gusta. Pero digo. Es que a mí no me gusta. Pero hay otras personas que sí les gusta. Por ejemplo. Alguien que es fan de los S.Com. Les va a gustar muchísimo. Pero en este caso. Es totalmente diferente. El gameplay es una mierda. Los personajes. Estos. Estos 3D. Son una basura weón. Es que se ve mejor. Weón. Se ve mejor. Esta weón. El sonboid weón. Literalmente. Se ve mejor el sonboid weón. Y bueno. Sonboides. Juega. Pero weón. Es que es horrible. Es horrible. Uno. Los personajes. Se ven horrible. Dos. El entorno. El ambiente se ve horrible. La jugabilidad como es. Yo me puedo mover. De mi punto. Del punto que está ahí. Tengo una barra amarilla. Donde yo me muevo. Y la puedo gastar. Etcétera. Etcétera. Y. Puedo seleccionar los. 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 Los personajes que hay. ¿Ven? Puedo seleccionar todos los personajes. Cualquiera. Y acá marco. La habilidad que quiero ocupar. Mira culiao. Quería que no te está opinando weón. Todavía no estáis suscrito. Todavía no estáis suscrito. Suscríbete. Ahora. Suscríbete mierda. Y listo. Pam. Eso. Lo mismo acá. Tengo acá para seleccionar. Etcétera. Etcétera. Me puedo parar por aquí. Por allá. Hasta que se me acabe la. Como decía. El. Rango. Se me acaba el rango. Mira hasta donde me puedo ir. Es una estupidez. Porque ya no hay nada weón. Es enorme la weón. Pero para qué. Y es sorrendo weón. Es que se ve feísimo. Mira hasta. Se ve mejor el comando 2. Pues weón. Y el comando 2. Como del 2001. Que estétrica la weón. Es horrible weón. Es vomitiva la weón. Ahí yo puedo cambiar el ataque. Con lo. Bueno. Con el 1, el 2, el 3. Puedo cambiarlo de ataque. Ya. Que se vendría siendo la habilidad. Pero. Más importante. Es que por ejemplo. Yo acá. No sé. Acá voy a hacer algo. Y ya. Me voy a crear 10. Y esto lo mismo. Voy para acá. Este vendría siendo el ataque básico. Tengo. Supuestamente. Bueno. Hay otro ataque. Y tengo este. Bueno. Que el 4 no lo puedo usar. Así que. Puedo ocupar una habilidad. Este creo que es un soporte. Y la weón. Las animaciones son horribles. Mira esas weón. Son feísimas weón. Son feísimas. Con esto weón. Listo. Boom. Eso. Ahora en automático. Es que. Nadie va a jugar a esta weón. Es en automático. Las animaciones. Como ven. Son horribles. Los efectos son horribles. Mira que me sale una vena arriba. Como. Uy. Se enojó weón. Weón. Es horrible weón. Es por todos lados. Está mal este juego. Listo. Y se ha acabado la pelea. Es muy feo weón. Es muy feo. Es muy feo. Mira. Me dieron un ticket. Así que vamos a ir a ver. Que nos da ese ticket. Es horrible. Y. Como les dije. Miren. Los modelos acá. Es que. No puedo pasar. De haber probado. Hace una semana. El Guild Frontline 2. El Guild Frontline 2. Con unos modelos. Exquisitos weón. A esta weón. Que es esto. Es ordinario. Es. O sea. Weón. Es que pueden hacer. Mira. Que es esa mierda. Weón. Es que. Es que es sorrindo. Por donde se vea. Lo otro. Que me caga. Es que. No le pagaron a ningún actor de doblaje. Es que por último. Hace pelos conía. Weón. Es que no le pagaron a ningún actor de doblaje. No hay nada. No hay voces. Casi weón. Cuando uno tiene habilidades. Es la única voz que se escucha. Y los efectos de las habilidades son horribles. Las animaciones son horribles. Los modelos son horribles. El escenario. Es horrible. Weón. Esto parece. No sé. Esta parte de acá atrás. Weón. Es que. La iluminación. Es que todo está mal. Weón. Este juego es horrendo. Saben para dónde va el juego. Saben para dónde va el juego. Ah. Mira. Me dieron otra mona. Ah. Me dieron otra más. Es que. Es terrible. Weón. Es terrible. Es tristísimo. Weón. Ya. Puedo tirar. Ponerle supuestamente algo. Que se yo. Será el arma. Lo que sea. Sí. El arma. Weón. Es. Horrendo. Es feísimo. Por donde lo vean. Es un mal juego. Es un mal juego. Obviamente. Sabemos a dónde va el juego. Sabemos a qué público quiere captar. Pero es tétrico. Vamos a ver lo que había dicho el tema de los banners. Porque tengo un ticket. Justamente. Tengo un ticket. Entonces yo ahora con ese ticket. Lo que puedo hacer es. No gastar los créditos. No gastar los 300 de estas mariposas culiadas. Y ocupar el ticket para actualizar eso. Entonces yo lo actualizo. Pierdo la tirada que hice recién. La pierdo. Ya. La animación es pedorrísima también. Quizás chistosa. Pero es horrible. Ojo. Explotó. Lo cual quiere decir que viene algo bueno. Viene algo muy bueno. Mira. Al menos. Vino justo. Para grabar la web salió algo bueno. Y efectivamente. Un SS. Y un X. Esta vendría siendo la animación. Todo. Pero es horrible. Mira la verdad. Me dio Prince World. Me dio eso. ¿Qué es eso? Y ahora. Ahora si viene lo tétrico. Ahora si viene lo conche su madre. Necesito 650 créditos. O 500 de estos. Para poder sacarlo. Por ende. Como yo no tengo. Ninguna de las dos. No puedo sacarla tirado. Es un juego de mierda weón. De mierda weón. Es un juego de mierda weón. Es terrible la weón. Es terrible weón. Es horrible conche tu madre. Es horrible. Weón. Es terrible. Así que nada. Gente. Mi consejo es. No pierdan tiempo descargando esta weón. A menos que quieran ver. Teta y culo rebotando weón. Así enormes. Lo cual. Lo pueden ver en cualquier lado. Y. Un desagrado haber tenido que probar este juego. Así que nada. Eso gente. Les dejo un besito en el yopo. Si les gusta el contenido. Dejen su like. Dejen su comentario. Y nos vemos. Y suscríbanse. Y nos vemos. En un próximo video de Gachas. Bye.